Pero para sectores de la oposición eso no es suficiente, demostrado pues con el llamado a la violencia hecho por Capriles. Ahora nosotros, si permitimos que la impunidad emerja de lo que ha venido ocurriendo y que esos ocho muertos pasen a la historia como una estadística más de algo que ocurrió en Venezuela, estaríamos abriendo las puertas a la inestabilidad. Aquí no puede haber impunidad, debe asumirse responsablemente la investigación y que caiga quien caiga. Yo no soy juez, yo no soy juez, pero aquí es público, notorio y comunicacional los llamados a la violencia que hizo Capriles, lo es público, notorio y comunicacional los llamados a la violencia que hizo Henry Falcón, Briqué, que ha hecho Carín, el desconocimiento antes que dieran los resultados que hizo Ismael García, irresponsable. Yo denuncié un documento que le mandó esta Junta Patriótica a Vicente Díaz como rector para que lo corrigiera, donde desconocían los resultados. Vicente Díaz, bueno, da declaraciones ambiguas, que los resultados son inobjetables, pero que sería bueno contar voto a voto, que es eso. Hay el precedente también del 11 de abril, la impunidad que... Claro, aquí no puede haber impunidad, aquí tiene que haber una investigación y que se sancionan los culpables, sin caer en chantaje de nadie. No vamos a caer en chantaje de nadie porque no lo vamos a permitir. Afuera hay un pueblo que confía en nosotros, en la calle está un pueblo que votó por Nicolás, porque la oposición es laxa en estas cosas, ¿no? Ellos dicen, no, que votaron no sé cuántos votos chavistas, ahora se pasaron a Capriles. Son laxos, son ligeros, ¿no? Porque lo que votó el día 14 de abril, más de 7 millones y medio de chavistas, ese es el chavismo duro. Duro. O sea, el chavismo duro. O sea, si yo fuese a ellos estaría preocupado por esos 7 millones y medio de venezolanos que no le compran la oferta engañosa de Capriles, ni la derecha, ni la del capitalismo, ni la burguesía. Es chavismo duro. Pero ellos no. Ellos llegan y se ensalzan diciendo, no, este, 600 mil votos migraron para acá. Yo más bien creo que fue que el 7 de octubre mucha gente votó por Chávez, siendo de la oposición, consciente del desastre que podía hacer Capriles. ¿Por qué habla tú de autocrítica? Yo creo que hay que hacer una autocrítica a lo interno, sin flagelarnos, sin autoflagelarnos. Y que una autocrítica sea de verdad autocrítica. ¿Qué he hecho yo mal? Porque hay gente que entiende la autocrítica es criticar al que tiene al lado, ¿no? O sea, ¿qué he hecho yo mal? ¿Qué me correspondía hacer y qué no he hecho? Dentro del partido nosotros, yo he dado las instrucciones para que se haga la revisión, porque hay cosas que, si bien, mira, el mecanismo de las patrullas, el 1x10, funcionó, nosotros lo que estamos disminuyendo en el PSV, y lo podemos decir en este momento, es casi como el 0,8% de los votos entre una elección y otra, de los que votaron por el PSV. Luego así como el 0,8%. O sea, una cosa que está en el margen de lo posible, de lo manejable. Pero ¿cómo es que hay gente que siendo explotado de toda la vida, siendo de los grupos sociales más pobres, pueda votar por sus explotadores o por los que es engañadores de oficio o por los que acabaron este país? Cuando el comandante Chávez, bueno, reconoció a los pobres, le dio voz a las mujeres, a los indígenas, a los grupos de personas con discapacidad, le abrió las puertas a toda Venezuela. Hay cosas que no entienden. ¿Dónde estamos fallando? Bueno, no le vamos a echar la culpa al que no votó, o al que votó contrario, sino ¿qué hicimos nosotros para que ellos no estuviesen convencidos y se darán convencidos por una campaña mediática? Eso nos va a permitir crecer como grupo político importante, el grupo de la revolución, el más importante del país. Si no lo hacemos, la gente lo va a hacer. Y nos va a reclamar luego que fuimos incapaces de entender lo que el pueblo quiere decir. ¿Ese planteamiento de la autofrítica se extiende también al gobierno? Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que debemos ser consecuentes con lo que el presidente... Y ahorita es hora de levantar la palabra y la obra del comandante. Ahorita con más razón, lo que el presidente dijo, lo que el presidente ofreció en determinado momento y que no pudo concluir desafortunadamente por su enfermedad, debe ser cumplido. Debe hacerse obra la palabra del comandante Chávez. Y estoy seguro, compañero Nicolás, que no solo es un problema de Nicolás, sino que es un problema de los cuadros revolucionarios. Vamos a darle cumplimiento a esa palabra. Hay dos actitudes que vale la pena destacar. Hay un llamado serio, responsable, al diálogo. No el diálogo punto fijista. El diálogo con toda la sociedad, con todos los sectores democráticos. Que no son de esos que tienen el puñal en la manga. Y hay un sector duro, a ti te ubican ese sector duro. Que es partidario de actuar con mucha firmeza, con mucha pobreza, frente a la oposición. Fíjate, si a mí me tocara hablar, yo buscaría el sector más duro. Porque ahí por lo menos hay sinceridad. Porque a veces hay sectores que tú dices, que es chévere. Mira, aquí hay partidos políticos que se comprometieron a reconocer los resultados. Y dirigentes políticos que se comprometieron a reconocer los resultados. Así fuese por un voto. No han abierto la boca. No han abierto la boca. Yo no tengo problema en sentarme con nadie. Ah, pero yo voy a ser bien siempre, voy a ser bien claro. No vendo ni mis principios, ni mis valores, ni mis creencias. Mi jefe político de toda la vida fue Chávez. Nos metió en este proyecto revolucionario, le llamamos Las Gracias. Y ahora es un colectivo que dirige a Nicolás como presidente de la República. Eso nosotros no tenemos ninguna duda. Y no hay forma ni chantaje. José Vicente, que vayan a buscar dividirnos, no van a poder. Yo estoy abierto a discutir los problemas del país. Pero yo no voy a discutir, por ejemplo, con unos diputados que no reconocen a Nicolás como presidente. Precisamente se ha señalado mucho el gesto tuyo de negarle el derecho de palabra a algunos diputados porque no reconocen al presidente Maduro. Tú fuiste canciller. En diplomacia no existe la reciprocidad. Si tú me retiras un miembro de la diplomacia de un país, yo te retiro uno. Si tú no me reconoces a Nicolás, que es la primera autoridad de este país, electo con los votos del pueblo, reconocido por un CNE y un sistema electoral, ¿por qué tengo yo que reconocer a alguien que fue electo con los mismos votos y que fue con el mismo sistema y con el mismo CNE? Es reciprocidad. Entonces resulta que lo que ellos hacen es bueno, pero lo que yo hago es malo para algunos sectores de la derecha. Es reciprocidad. Y así será. Así será porque no puede ser que condicionemos nada nuevo. No vamos a condicionar. No, nosotros no condicionamos. Y en la asamblea ha sido así todo el tiempo. Nosotros, cuando la persona tiene razón y les consta a ellos que el que se me acerca a hablar a mí, yo converso con él sin ningún problema. Pero eso es una cosa y la otra es la mentira mediática. Como un diputado que una vez me dijo que todas las mentiras que él decía a mí era porque tenía una cámara de televisión y que eso era para el debate. Pero que eso era solo para el debate que no me molestara.